Llevo más o menos una semana utilizando este ratón que ya te había mostrado cuando lo pedí, cuando me llegó. A fuerza lo tuve que utilizar todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque este que me sigue encantando ya se me echó a perder. Dos años, bueno casi dos años, diario, trabajando diario con él y el trackball pues ya falla. Y fíjate el trackball como tal no falla, falla el clic para arrastrar y como utilizo bastante para multimedia, para creación de contenido pues ya no sirve. Y vamos no tengo presupuesto, te doy honesto, ha sido realmente años, años porque este también ha sido complicado, ya va mejorando. Pero vamos, el 2020 creo que a todos nos fue muy mal, pero vamos, no vamos a quejarnos. Y ya no tengo, ya no tengo este. Por cierto, quiero aprovechar, abajo en la descripción vas a encontrar una liga donde vas a encontrar material exclusivo. Estoy colocando varios de mis cursos para que puedas acceder a ellos y a cambio tú me ayudes patrocinándome. ¿Te parece? Entonces ve allá y vas a encontrar una liga hacia Patreon y ahí me ayudas para que pueda conseguir otro de estos y te siga enseñando todo sobre creación de contenido. Pero vamos, ojalá me ayudes. Y queriendo y no, tuve que utilizar a fuerza este porque ya no tengo otro. Bueno, sí tengo, pero es el sencillo que lo tengo aquí abajo. No te lo voy a mostrar, pero aquí abajo, aquí está, aquí está, que es el sencillito que lo compré más para las computadoras que casi no uso, pero este no me sirve definitivamente para multimedia, para creación de contenido no me sirve. Entonces este tiene sus pequeños problemas y vámonos al celular para que veas en acción. Con el celular tomé trabajando con este y explicándote lo que he encontrado. Pues bien, aquí está ya en práctica, en acción, te puedes darte cuenta que sí lo estoy usando bastante. Errores que he encontrado. Para Ofimática, realmente muy muy bueno, pero para edición de videos, que es lo que más hago para edición de fotos, para edición multimedia, como creador de contenido, no es útil. Si te fijas, aquí se debe ver, mi muñeca ejerce más presión de lo normal. Los dos dedos, que sería esto, estos descansan, pero los dos dedos, este, no sé si porque lo tengo chueco o demás, pero no puedo hacer clic. Debo de presionar de alguna forma, debo de hacer esto para hacer la presión. Entonces, se me dificulta más. Sí tiene un buen agarre, pero insisto, Ofimática. Para edición de video, no lo encuentro realmente útil. Me gusta, me gusta bastante y, pues a falta del otro, me está sirviendo y me sirve bastante, pero sí me cansa bastante. Donde me cansa, está el dedo, esta parte del dedo y en esta parte, me cansa bastante. Entonces, vale la pena, pues sí, siempre y cuando hagas trabajo de Ofimática, pero en cuestión de multimedia, creación de contenido, no lo recomendaría. Gracias.